En su opinión los señores Guillermo y Guadalupe Pérez Verduzco. El señor Pérez Verduzco habla convencido. Hace siete años se hizo la vasectomía. Cuando el problema se nos presentó, yo ya no pensé en más. Yo que ya había leído sobre lo que era la vasectomía, que sabía y el doctor de la Cruz Colorado me lo hizo ver, me dijo si usted tiene problemas sexuales, no proceda a hacerse la vasectomía porque corre el riesgo de quedar impotente. Solo que no tenga usted ninguna clase de sus problemas, me atrevería a hacerle yo la operación. Me dijo, me voy a hacer la vasectomía porque no es justo que a ti te hagan una intervención. A mí no me agrada y creo que es muy justo que yo me opere y es más rápido. Será cuestión de media hora. Y es una actitud que yo se lo tomo muy en cuenta. Se lo agradezco bastante que haya accedido de esa manera a ayudarme. Yo pienso que todas las mujeres deseamos el apoyo de nuestros maridos, así que nos ayuden de esa manera, puesto que nosotros tenemos muchos problemas. Guillermo, ¿ustedes no han sufrido físicamente ninguna consecuencia de la vasectomía? Yo sufrí una consecuencia, pero no precisamente de la vasectomía. Hay una cosa que conviene aclarar para los que piensan vasectomizos. Se dice que bastan 10 minutos en la mesa de operaciones y 10 o 12 horas de descanso, 20 horas. A mí me sucedió que sí estuve los 10 o 15 minutos en la mesa de operaciones, pero después me vine a trabajar, estaba de guardia, hubo un accidente y al saltar un andén se me abrió uno de los puntos de sutura. Creo que era nada más un punto, se abrió y sufrí una pequeña infección. Eso en lo físico, es lo único que me pasó absolutamente. Ahora, en lo espiritual, en lo moral, en lo interno, nada absolutamente. Cuando algunos amigos míos me han preguntado sobre la conveniencia de la operación, yo les he dicho y asegurado que ningún hombre se daría cuenta, no hay forma de darse cuenta de que estás vasectomizado o no. Si te duermen 15 minutos y te practican la vasectomía y no te lo informan, nunca vas a saber que estás vasectomizado. Así es de inícua la operación en la sensación posterior. En cuanto a líbido y en cuanto a todo. A mí, si no me aseguran que estoy vasectomizado, pues no lo hubiera creído. Asistí a todos los exámenes que se debían hacer para asegurarse que el conducto seminal ya no llevaba esperma. Eso se llevó seis meses y hasta que me lo aseguraron, quedé confiado en que podía proseguir mis relaciones normales sin poner en peligro a mi esposa en su vida. Pero así de sencillo fue. ¿De eso hace siete años? ¿Siete años? ¿No será? ¿Seis, seis años? ¿Seis años y medio más o menos? Seis años. ¿Fue el 19? No, el 15 de abril, no recuerdo el año, pero yo va a ser seis años. Van a ser siete años. ¿Cumplo, o sí cumplo siete años en abril próximo? ¿No hay motivo de arrepentimiento en ningún momento? En ningún momento, Jacobo. Yo tengo ya la familia que quería. Si algo me los quitara, si Dios me los quitara, yo soy católico. No quisiera ninguna otra familia. Soy feliz con la familia que tengo y no podría sustituirla con nada. Además todo tiene su época. Claro. Quizá la época en que ustedes consideraron que tener familia ya la superaron. Así es. No, no recomiendo yo que nadie haga esto imprudentemente a los 25, 30 años de edad. Cuando todavía hay posibilidades de que se establezcan nuevos lazos. En fin, yo creo que una vez que consideré mi vida consolidada, ya no me importó. Ya no me importó. Entonces, estos procedimientos, casi la publicidad o la difusión que reciben es de boca a boca. En eso usted podría orientarnos, señora. Usted ha informado a sus amigas, le han preguntado, en el salón de belleza, en el mercado. Sí, en el salón de belleza, cuando sale uno, pues así que se reúnen parejas, ¿verdad? Siempre sale eso a plática, ¿verdad? Cómo se controla uno, qué medios utiliza uno para no embarazarse, ¿verdad? Entonces, pues yo les he dicho que tuve la fortuna de que mi esposo accediera a hacerse la vasectomía. Y, pues eso ha sido muy bueno porque realmente ellas me dicen, yo sí quisiera que mi esposo también tomara la decisión como la tomó tu esposo. Pero, ¿cómo le hago? ¿Qué le digo? Yo creo que correría, no se dejaría. Es horrible. Yo creo que, no, no, a mí me mataría, no se dejaría, ¿verdad? Siempre me dicen así, dice, es fabuloso que tu esposo se haya operado. Le digo, pues claro, eso sí, de eso sí estoy segura, ¿verdad? Entonces, pues ellas me dicen cómo es que tu esposo decidió hacerse esa operación. Entonces, digo, bueno, ante todo yo creo que tiene que ver mucho la decisión, el valor o la preparación. Yo pienso que una persona con cultura son las que más acceden a este tipo de operaciones y sobre todo que quieren a su esposa. Yo me siento querida por mi esposo y se lo agradezco, como le digo, se lo agradezco profundamente esa decisión que él tomó. Y respecto a las demás señoras, pues las considero, las considero porque es un problema el que ellas estén expuestas toda la vida, como decía aquí el doctor de la Cruz, a pasar un sinnúmero de problemas. Es muy justo que sus esposos, pues yo pienso que las ayudaran así, de esa manera, que no, 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 yo no le veo problemas, ¿verdad? Para mí no, no hay problema. En los siete años que lleva usted de platicar y de, pues de apoyar y decir que es bueno este procedimiento, ¿cuántas de sus amigas han hablado con sus esposos para lo mismo? Bueno, dos de ellas me dijeron muy así, muy deprimidas, oye, comenté esto con mi esposo y me salió con que el doctor se negó a hacerle la vasectomía, esto se me hace muy raro, recomiéndame el doctor que le hizo la vasectomía a tu esposo, porque a mí se me hace que se pusieron de acuerdo mi esposo y el doctor y ya lo llevé a tres doctores y me dicen que no, 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 no se la hacen, entonces ya se pusieron de acuerdo, no sé qué pasa. Yo no quiero, yo no quiero pasar por la operación que nos hacen a nosotras, porque es durísimo, pero sí quiero que mi esposo me ayude y que se haga la operación, ¿cómo es posible que mi esposo le dijeron que no se puede hacer la vasectomía? No lo creo, a ver, recomiéndame tu doctor, ¿verdad? O sea que no creen lo que les dicen. ¿Y usted les ha recomendado al doctor? Sí, claro, yo le digo, claro, te voy a dar el teléfono del doctor y él fue el que le hizo la vasectomía a mi esposo, porque creo que sí te están haciendo trampa. ¿Y esos esposos de sus amigas han ido a ver al doctor de la Cruz? No, 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 ya no sé, esto parece que tiene poco, o sea que no, 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 no tiene mucho tiempo, esto tiene como tres o cuatro días, yo no sabía todavía de que se iba a hacer este programa, pero sí me gustaría saber que si ya han hablado, no, 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 no. No le preguntaremos al doctor de la Cruz porque es secreto profesional y si sus amigas están viendo no les gustará. No, no les va a gustar. Con chismes en este programa. Y a Pérez Verduzco quisiera preguntarle si al revelar que ha sido sometido a la vasectomía, ¿se provocan comentarios frívolos? Generalmente son de curiosidad, los hombres preguntan, todos, y que todo sigue igual, te funcionas exactamente igual que antes, cuando les digo que sí, pero cómo es posible, algo debe haberte sucedido, a ver, cuéntame, no, no me sucedió nada, todo exactamente igual y les repito lo que acabo de contar en este momento, que si alguien quedara privado del sentido 15 minutos y lo vasectomizar no se daría cuenta ni se enteraría jamás, excepto porque al cabo de los años se daría cuenta que lo engendra hijos. Ese sería el único síntoma que le haría presumir tal vez que estuviera vasectomizando. Pero siempre los amigos son reacios a creer en esas cosas. Siempre dudan, lo ven a uno con cierta picardía y quién sabe que se queden pensando. Pero para mí fue una cosa tan natural que hasta en su momento hice un pequeño reportaje donde se mostraba todo. Así que no tiene para mí ninguna trascendencia negativa. Es únicamente una decisión que tomé para no poner en peligro a mi esposa en lo futuro.